Si dicen que las cosas no van a mejorar Que el pasado nos condena y no lo podemos cambiar No importa, no importa Si todo lo que hicimos siempre estuvo mal Si critican para evitar la responsabilidad No importa, no importa Si no puedes cambiar la cara de desprecio Al mirar al resto mejor vete a Nuevo Orleans Si no ves esa magia y hermosura Y dices que no hay cultura Es porque no la puedes entender No importa Si estás más presintiéndote italiana Si critican a la sierra y no te dan la gana No importa, no importa No importa Si no puedes cambiar la cara de desprecio Al mirar al resto mejor vete a Nuevo Orleans O a Francia Si no lo puedes evitar Estás mejor allá que acá No importa No importa No importa No importa No importa Música Y estás mejor allá que acá No importa No importa